María Fernanda es doctora en antropología, perdón, la ponencia de María Fernanda se titula Memoria Social de los Pueblos Amazónicos, fotografías históricas más allá de lo patrimonial. María Fernanda es doctora en antropología social por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, máster en Historia del Arte Contemporáneo y Fotografía. Actualmente es profesora investigadora de Flaxo y responsable de la carrera de antropología visual. Sus áreas de investigación son archivos visuales, etnografía, con énfasis en la imagen de la fotografía en usos antropológicos y artísticos. Trabaja desde un enfoque vinculado a la circulación, al poder y a la memoria en torno a la imagen. Es miembro fundadora también de Cine Memoria y del Festival de Educación. Muy grato estar aquí y además, bueno, vamos a ver que existen algunas correspondencias, sobre todo en los autores que leemos. Espero que eso no sea muy aburrido. Lo que yo les he querido presentar, más que nada, es una reflexión en torno, por momentos, medio teórico o metodológica, que en el fondo tiene como finalidad cuestionarse qué es lo histórico en una fotografía, por un lado, y por otro lado, si podemos hablar de algo como una memoria visual, en el sentido, así como bien lo expuso Eduardo al inicio, de cuál es el campo de la memoria en el cual se inserta de alguna manera también el tema del patrimonio. Yo no vengo de estudios del patrimonio, entonces la palabra patrimonial desaparece después de esta diapositiva. Y bueno, obviamente por eso podemos hablar después, pero lo que me interesa es indagar por qué preservamos fotos, para qué se supone que nos puedan servir y que eso sirva también de algún modo tal vez para hablar de esa mirada crítica al patrimonio, que va más allá de lo monumental y más allá de la preservación con el ejemplo de fotografías. Entonces, bueno, espero no demorarme mucho, tengo que ponerme los lentes. Podemos pasar a la siguiente. A ver, la memoria visual de los pueblos amazónicos, ¿qué es lo que entiendo por esto? Entonces voy a situarme primero, me ha interesado en los estudios que he realizado trabajar la relación entre imagen y memoria, ¿no?, primeramente. ¿Y por qué de los pueblos amazónicos? Hace un rato que hablábamos y, digamos, el evento se da por la conmemoración, ¿no es cierto?, de la declaratoria del patrimonio de la ciudad de Quito. Yo decía, bueno, esto va a estar un poco fuera de foco, pero no creo que haya cómo pensar Quito sin pensar en la Amazonía, así como no hay cómo pensar Quito sin pensar en todos los otros Quito que existen dentro de Quito, ¿no? Entonces, por ahí tal vez. También porque obviamente son los pueblos dentro de los pueblos de nuestro Ecuador que tal vez cuya historia y memoria menos se ha trabajado, ¿no?, que son pensados, es decir, en general, el interés que se porta a los pueblos amazónicos es un interés más relacionado con otros temas, pero no justamente la historicidad de sus prácticas, de sus formas de vida y su propia historia y memoria, ¿no? Existe en cierta práctica antropológica, etc., también patrimonial, una negación de coetaneidad, ¿no?, esta idea de que no interesaría mucho la historia porque lo que vemos es más o menos lo que ha sido siempre. Y también porque, por otro lado, también me sitúo con respecto, bueno, un poco enlazo con lo que trabaja el Coco, en analizar no cualquier imagen, sino que las imágenes toman cuerpos concretos y materialidades específicas y medialidades específicas, y en este caso estamos hablando de fotografías. Entonces, las fotografías obviamente tienen una, y ahorita creo que la ponencia que hiciste tú nos trae mucho a eso, ¿no?, tiene una especificidad, es el medio reproductible por excelencia, pero más allá de eso también es el medio al que se le pone fe cuando uno mira en la fotografía, uno piensa que porque está en foto debió pasar. Obviamente esta imagen que estamos viendo debió pasar para que pueda estar en una foto. No tiene nada que ver con la imagen de una virgen, en donde no necesariamente eso pasó. Entonces, sabemos que toda imagen es una construcción. Efectivamente, esta imagen que es tomada del archivo salesiano en Roma, ahí vemos un hombre suar arrodillado besando el anillo del vicario Doménico Comín en los años 20 y un niño que está a un lado, ¿no? Esta imagen muy probablemente es una imagen posada. Es una imagen que se construyó en el sentido de pongámosles así para que salga la foto, ¿no? Eso no se puede saber, pero yo lo que quería traer a colación es que toda imagen, obviamente también las imágenes fotográficas son construcciones, implican las decisiones que toma el operador, implican las convenciones sociales a cómo tomar fotos y a cómo usar fotos, etcétera. Pero tampoco se puede negar por eso que las imágenes tienen, las fotografías tienen valor documental. Entonces, yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué documento esta foto? Entonces, básicamente lo que he traído es una serie de preguntas más que de respuestas para un poco ir develando la forma en la que se puede o podría, no digo que, en la que yo he trabajado y cómo me he interrogado acerca de este archivo visual, que está conformado, digamos, a partir de las investigaciones que he realizado por fotografías de diversos archivos, tanto de misioneros como de antropólogos que visitaron la región amazónica en la primera mitad del siglo XX. Entonces, ¿cuál sería la idea? No dar por sentada la relación entre este tipo de imágenes y el pasado. Instalar en esa relación una indagación constante, volver y volver a preguntarse por ella. Y por eso, justamente, mi intervención está hecha a partir de preguntas. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué sería memoria visual? ¿Por qué llamo memoria visual a esto? Entonces, la idea es que esto puede remitir, si es que uno pone memoria visual en el internet, en el Google, sale básicamente las operaciones cognitivas, digamos, en los estudios de neurociencias, las operaciones cognitivas que permiten entre la percepción visual, es decir, lo que perciben nuestros ojos y el hecho de recordar aquello que hemos percibido, ¿no? Entonces, se dice de alguien que tiene buena memoria visual, por ejemplo, cuando se acuerda muy fácilmente de aquello que percibió y se acuerda también fácilmente de imágenes anteriormente vistas. Y aquí yo le doy otro significado, obviamente. Implica, además de ello, también situarse en el campo de la memoria social y colectiva, entendido como ese espacio en el que se disputan y se siguen disputando y se seguirán disputando siempre, sentido sobre la experiencia del pasado. Pero no un pasado individual, sino el pasado común a un grupo de personas, común a un grupo que puede ser desde tan pequeño como una familia, un barrio, un pueblo o tan grande como la nación. Y también entender que es la experiencia del pasado. Esa experiencia vivida es el ámbito más que nada de la memoria, eso podemos discutir, pero no tratamos, no estamos hablando de conocimiento del pasado. Y yo creo que ahí hay que situar mucho también la discusión. Por otra parte, para mí, memoria visual implica entender que esa experiencia compartida está relacionada, obviamente, con lo visual. Por eso memoria visual, ¿no? Lo que implica no solo aquello que es experimentado a través de la percepción visual, lo que nuestros ojos ven y han visto, sino aquello que aparece en forma de imagen visual dentro de nosotros mismos. Y ahí nos ligamos con la discusión que hace Hans Belting sobre la antropología de las imágenes, en las que discute que las imágenes finalmente ocurren en nuestros cuerpos. Así sean exteriores, es decir, que nos lleguen por la percepción y así sean imágenes que él llama mentales, que son las imágenes que producimos. Los seres humanos producimos imágenes desde el momento en que estamos en contacto con el mundo, es decir, inclusive desde el momento de nacer, producimos imágenes a través de los recuerdos, de los sueños, de las alucinaciones, etcétera, ¿no? Entonces, lo visual conformaría todo eso, pero todo está íntimamente relacionado. Podemos, ah, no. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí esta imagen viene del fondo dentro de los archivos antropológicos nacionales en los Estados Unidos de la Smithsonian Institution. Es un fondo que se denomina, que está relacionado con la expedición BT Latin American Expedition. Fue una expedición que visitó territorio Shuar entre 1931 y 1932. El Coco trabajó una foto también sobre ese grupo. Y a mí me he traído esta imagen porque tal vez no forma parte de esa memoria visual que uno puede tener, que implica también unos imaginarios sobre el pueblo Shuar. Es un hombre Shuar que está hilando y además la imagen misma remite a esa materialidad, a un cuerpo específico que tiene la imagen. Es una fotografía en blanco y negro que es un positivo a partir de un negativo dañado. Y lo único que queda en el archivo, en este caso, son esos positivos. Los negativos fueron destruidos. Entonces, justamente, la memoria visual implica ese campo de estudios, digamos, de sentidos compartidos en torno a las imágenes visuales de un grupo de personas, no solamente a nivel individual, campo que está en disputa constante, pero también implica, obviamente, que esas imágenes, las que son concretas, las que están físicamente en el mundo, digamos, no las mentales, tienen unos cuerpos específicos, tienen unas materialidades. La siguiente, por favor. La siguiente pregunta que me hago es, ¿qué entendemos por fotografía histórica? Esta fotografía proviene, en cambio, del archivo Josefino en Roma. Dentro del archivo Josefino hay todo un fondo relacionado con la congregación de las madres doroteas. Y son mujeres y niñas quichuas del Napo, y es aproximadamente 1920, ¿no? Y entonces, empecé hablando de memoria visual y ahora estoy preguntándome por las fotografías históricas, ¿no? Que es un poco también lo que he puesto en él. Que es así como les podríamos llamar, ¿no? Así es como se les podría catalogar a estos documentos, ¿no? Y entonces, hemos pasado del campo de la memoria al campo de la historia. Obviamente, ahí se podría problematizar ese tema con lo que planteó hace ya mucho tiempo Halwax, entendiendo la historia como ese campo del documento escrito y la memoria como algo que es experimentado y, por lo tanto, recordado. Cuando él analizaba la diferencia entre memoria colectiva e historia, básicamente decía, lo cual uno puede cuestionar, obviamente, que el límite entre lo uno y lo otro estaba dado porque en la historia ya no hay nadie del grupo que recuerde. Y que entonces hay que recurrir a lo que nos queda, que serían los documentos. Esto también podemos luego, lo voy a retomar más adelante, ¿no? Pero también pasamos de la memoria a la historia y pasamos de lo visual a la fotografía, ¿no? Hace un rato estaba hablando de lo visual, de las imágenes en general, y ahora sí, ya más específicamente de la fotografía. Retomando lo que dije al inicio, las fotografías son un tipo particular de imagen, que están cargadas de convencionalismos, que son tendenciosas, como dice Barthes. A pesar de ello, depositamos en ellas la esperanza de descubrir alguna verdad. Y aquí, obviamente, también estamos trabajando con Ricœur, la idea de que las imágenes son algo como ese tiempo intermedio, que no es ni el tiempo cosmológico que él denomina, que es el tiempo físico, el que transcurre, el que es medible, el que es objetivable, ni el tiempo fenomenológico, que es el tiempo vivido, experimentado desde cada uno, ¿no? Serían una especie de tiempo intermedio. Ricœur no afilma eso de las fotos, yo hago ese lazo, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué de histórico puede haber en una foto, no? Es decir, ¿hay algo en lo que la foto muestra que la vuelve histórica? O, es decir, ¿es el contenido de la foto lo que es histórico? Obviamente, la idea, pensando, por ejemplo, en esta fotografía. O será al revés, ¿será que cualquier foto del pasado es la que le hace histórica? Sabiendo que, sobre todo en fotografías de archivo, las fotografías que podríamos llamar históricas, porque ya están un poco lejanas en el tiempo, estamos hablando de fotografía analógica, y en la fotografía analógica siempre la imagen es del pasado. Por más que sea lo más instantáneo que se pueda, siempre es el pasado. Entonces, en este caso, por ejemplo, es el siguiente, por favor. Ya están, me estoy adelantando. Primera comunión de algunas indiesitas, está anotado al pie en italiano, 1927, Archidona, son niñas quichuas del Napa. Podemos afirmar que esto es un documento histórico, y si es así, ¿por qué? Vuelvo a la idea de la materialidad de la cosa, que ha permitido que alguien inscriba una leyenda en dos momentos, en realidad, no sé si la misma persona o dos personas distintas, y han ido complementando con esos metadatos que son importantísimos en los archivos. La idea, a lo que quiero llegar es que justamente las fotos en sí mismas, como documentos históricos, no dicen nada, así como cualquier documento histórico. Más bien, esta idea de Benjamin de leer la historia contrapelo implica interrogar qué es lo que el documento oculta, un poco también siguiendo lo que decía Eduardo. Las fotos históricas, estas fotos de las primeras décadas del siglo XX, recordemos, bueno, la fotografía fue inventada en 1839, tardó varias décadas realmente en volverse una práctica común en nuestros países, y en la Amazonía, si bien es cierto, hay fotografías de mediados del siglo XIX y de fines del siglo XIX, en general, los archivos fotográficos de la Amazonía empiezan realmente a hacerse a fines del XIX y durante el siglo XX. ¿Y qué es lo que esos archivos contienen? Esos archivos van a contener siempre y necesariamente la historia de las profundas rupturas y transformaciones que esas poblaciones vivieron. No existe una foto que no sea eso, porque para poder tomarla ya había que efectivamente, tenían que haberse dado una serie de cosas, ¿no?, para que siquiera el fotógrafo se llegue a trasladar allá. Entonces, un poco para llamar la atención sobre que las fotografías también son obviamente fragmentarias, ¿no? Sería un poco como esa mediación muda de la que habla Ricoeur con relación al documento y al monumento. Entonces, para que una fotografía sea histórica, a mi entender, y ahí otra vez siguiendo a Ricoeur, se necesita insertarla en un relato, en una narrativa, en la que ella en tanto documento mudo se pueda poner a hablar. Mientras tanto, se trata simplemente de una foto. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, paso a la siguiente pregunta, ¿por qué y para qué hacer archivos visuales? Les voy a leer este testimonio recogido ante, digamos, con población en Tena y en Archidona y las imágenes que conforman este archivo que he ido investigando, ¿no? Mi nombre es Blanca Alicia y yo justamente soy nativa de este cantón Tena, de esta ciudad Tena. Nací en el año 55 y justamente mis estudios fueron realizados en la escuela José Peláez, que antes era, ¿cómo es? Preprimaria. Y luego pasé a la escuela Juan Montalvo, donde yo eduqué con las madres doroteas italianas, las cuales de ellas fueron un poquito drásticas para dar la enseñanza educativa, como decir, hispana. Con lo cual yo aprendí con ellos, francamente, la educación fue muy drástico. Ahora, como dicen en estas actuales épocas, ya no deben tratar mal a los niños, a los educandos, lo que sea. Pero sucede que en ese entonces yo aprendí con ellos. ¿Cómo decir? He puesto bastante aprendizaje. Ellos trataban de que nunca teníamos que perder tiempo. El tiempo es oro, decían. Entonces, ellos siempre tenían administrado el tiempo. De cinco y media a seis ya debíamos estar listos para salir a una misa. De ahí, a partir de esa hora, teníamos que entrar a un repaso, a un estudio. Una media hora, una hora de repaso para las clases que íbamos a tener. Luego el desayuno. Y luego ya con el toque de campana, ya teníamos que salirnos así a formarnos para ingresarnos a las aulas. Y a las madrecitas, en ese entonces, habían dos jornadas. Entonces, bueno, he puesto este testimonio porque justamente me parece, ¿no? Para preguntarnos por qué y para hacer estos archivos visuales. Puedes pasar la siguiente, por favor. Sabiendo que el archivo es, al menos la idea común que uno tiene de un archivo, es un lugar donde habitan los documentos, digamos, ¿no? Pero, claro, son mucho más que eso. Son en sí mismos dispositivos ideológicos en su forma, organización y estructura. Allí se catalogan, asocian, separan, hacen colección, se añaden, se borran metadatos, se pierde o se encuentra información. Y estas imágenes, ligarles a otra cosa, también forman parte de los archivos que he estudiado. Y son fotografías que reposan en el Museo Quebron-Li en París. Y son fotografías atribuidas a Paul Rivet de la Segunda Misión Geodésica Francesa que visitó el territorio ecuatoriano entre 1901 y 1906. Rivet, de entre los documentos que tenía en su poder… Uy, ya, 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 ya va acabando. Entre los documentos que tenía en su poder, había estas fotografías. Y sabemos que él hizo estudios antropométricos. Aquí la siguiente, por favor. Bueno, estas fotografías las hemos trabajado más como unos retratos antropológicos. No se ciñen completamente a lo antropométrico. Pero lo que me parece interesante en este caso es hablar de cómo estas fotografías están puestas en un fondo de un archivo y todos los datos que podrían guiarnos para entender en qué estaban, en qué tipo de estudios o para qué servían estas fotografías, etcétera, están en otros archivos, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿para qué guardar fotos en los archivos? ¿Qué se espera de ellas al preservarlas? ¿Qué promesas guarda el documento fotográfico para el futuro? ¿Qué implica trabajar con fotografías como documentos históricos, no? Esto, por ejemplo, también ha suscitado, este grupo de fotografías suscitaron unas formas de apropiación en el contexto actual por parte de los descendientes de las personas fotografiadas, ¿no? Una especie de activación de una agencia a través de la imagen, a pesar de que en el contexto inicial uno puede ver toda la carga ideológica que existía en los estudios antropométricos, en los trabajos con las tipologías raciales, etcétera, para mis interlocutores quichuas amazónicos, estas fotografías eran preciosas y no veían en ellas eso, veían otras cosas y se las apropiaron, ¿no? Para más bien procesos de revalorización identitaria. Por eso llego al último punto, la siguiente foto, por favor, en el que me digo que todo acto de mirar es distinto, ¿no? Y no soy la única que dice, obviamente. Esta foto es del archivo Josefino, son niños quichua con un sacerdote, aproximadamente a fines de los años 20. Cada vez que miramos una foto, lo que vemos es distinto, puesto que lo vemos situado en otro aquí y ahora, desde un punto de vista diferente, desde otro estado de ánimo, desde otra necesidad y curiosidad. Por ello, Ariel Azulay afirma que las fotos son eventos y son encuentros que siguen sucediendo. En general, en el análisis de fotos de archivo, se suele suponer que toda la responsabilidad sobre la imagen recae en el fotógrafo, otorgándole una posición privilegiada. Todo esto dice Azulay. Este, sin embargo, no determina completamente todo lo que quedará inscrito en la foto. Por ello, propone pensar en la fotografía como el resultado de un encuentro que inevitablemente contiene más y menos de lo que alguien quiso inscribir ahí. A la final, la imagen depende de la agencia de todas las partes involucradas, así como de su habilidad para intervenir en su marco o restringirlo. Aquí pasamos a la siguiente. Tenemos una lección de catecismo. Es del archivo, esta es una, bueno, es una postal, las postales y un poco ligando con lo que decía el Coco, la idea de este, de las, el uso que le da a la iglesia católica también a los impresos con fotografías, a la fotografía ya, digamos, vuelta a estampa. Los documentos fotográficos, entonces, no están ahí para comunicarnos algo sobre el pasado, lo que implicaría que al extraer de ellas la información quedan vacías de sentido. Las fotografías de archivo, como las que hemos visto, son encuentros actuales entre varios actores. Quien fotografió, quien aparece en ella, quien la mira ahora mismo. La siguiente, por favor. Por ejemplo, esta foto es una fotografía de Rafael Karsten publicada por los salesianos como postal. Los salesianos nunca podían haber tomado esta foto directamente porque no estaban en esas instancias, pero se la apropiaron para usarla en sus estrategias de propaganda. Entonces, bueno, vamos a, creo que voy a terminar ahí, voy a saltar la última parte. Simplemente, me parece que el llamado es a seguir mirando juntos, como dice María José Monzain, entender que la imagen es el lugar en donde se produce la comunidad. Tanto Beltín como Monzain, por ejemplo, toman a la imagen como el origen mismo de la capacidad de imaginar en el sentido de crear imágenes mentales. Y esas imágenes mentales son las que, las imágenes mentales colectivas, son las que cualquier revolución iconoclasta quiso erradicar de los distintos pueblos. Por ejemplo, la revolución iconoclasta quiso controlar el medio de las imágenes, quemándolas para poder controlar de alguna manera las imágenes mentales colectivas. Entonces, nos preguntamos por el estatus de la palabra en la imagen y no al contrario con Monzain para otorgar a esos términos su sentido original. La imagen no es solo algo que se ofreste a la vista, así como la palabra no es únicamente la emisión de algo por medio del habla. La imagen estaría por ello en crisis en nuestra época en la que paradójicamente vivimos en medio de una proliferación de imágenes concretas. La imagen a la que hace referencia Monzain es el horizonte colectivo de la imaginación, esa visualidad compartida que nos hace pertenecer. Bueno, voy a quedar ahí. La idea sería relacionar esto de pronto con cómo y para qué patrimonializar fotos. Entendiendo que el verbo patrimonializar creo que es el problema en este caso. Gracias.